Es una sorpresa que se le comentó anoche al comandante presidente, porque el comandante presidente todos los días está pendiente porque él está al frente personalmente de la operación Cambalache. Entonces se le hizo saber la gran afluencia y el entusiasmo del pueblo trujillano y me dio la orden de que se incrementara en 2.000 aires más. Entonces ya en vez de 3.000 vienen 5.000 aires acondicionados para el estado de Trujillo.